¡Aquí les pinto flores en la línea al teléfono celular! ¡Aquí les pinto flores! ¿Me copia, me copia? Sí, aquí me encuentro en una escuela para medir el nivel de la educación. A ver, entremos en un aula. Perdón, permiso señorita. Quiero hacer unas preguntitas a aquellos niños para medir cómo se encuentran en conocimientos. A ver, una pregunta de zoología. ¿A los cuántos años se muere un burro? A ver usted, por favor, niñito, respóndame. ¿Qué se siente mal? ¡Caramba! ¿Cómo va a preguntar? ¿Cómo va a decir eso? No, pues niñito. Yo que sé mucho, yo sé bastante. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuál es la mitad de uno? ¡Qué fácil! La mitad de uno es 0,5. ¿0,5? La mitad de uno es el pupo. Caramba, que me sorprendió. Seguimos contigo en el estudio con más premios y más sorpresas al aire.